Buen día, siete y cuarto de la mañana, río planchado, un solazo, nada de viento. Estoy yendo para Martínez, Anchorena, que se juntan los chicos de Bastardos en kayak, que organizaron un concurso de pesca, pesca de la boga. Así que, bueno, vamos a ver qué onda con eso. Les quiero mostrar porque hay un sol, y está tan planchado que quiero que lo vean. La verdad que es espectacular. A veces el río de la Plata se pica, se pica con todo, y hay viento, y suele ser muy peligroso. Pero hay veces que es hermoso. Miren lo que es eso, el sol que hay. Lo planchado que está. ¡Qué hermoso! Estoy llegando a la Playa de Anchorena. Esta es la Playa de Anchorena. Esto es Martínez. Ah, cuatro kilómetros más o menos de donde salí yo. Bueno, vamos a ver. Bueno, estoy acá en la plazita de Martínez Armando esta caña, la otra la tenía allá en el bote cuando fui puesto Y esperando a todos los demás que siguen, ahí saluda algunos de los chicos que ya estaban Así que bueno, esperemos que sea un lindo día, una linda jornada Acá estamos en el concurso de la boga de bastardos Están los chicos Gracias por ver el video Uy, cómo se trabó la suede ¿Cómo te trabaste la suede? ¿Cómo te trabaste la suede? ¿Cómo te trabaste la suede? ¡Suscríbete! 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 y nos vamos creo que te deje, tengo lombriz, aunque sea va, saco unos bagres yo me voy ya igual lombriz y salamín tengo ahora te lo viste no, no, yo tengo un piquecito más temprano, pero lindo, pero nada más saqué un par de bagres porque empecé a encarnar con lombriz cuando lombriz pica muy padre no, no y denme un par no, no, te doy todo bueno, gracias solo a mí receta, receta no, no, no tengo, lo guardo en un tengo un tacho grande y receta 2K probaron un rato más no, probaron un rato más voy cambiando, viste con la lombriz pica yo estuve sacando bagresito tenés lombriz, Javier tenés tenés si 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 y bagre vas a sacar yo yo saqué así que no no, nada, nada la verdad que no hay nada por acá no hay nada por acá no hay nada por acá no hay nada pasadas 11 y cuarto pasadas la verdad que muy flojo éramos 12, 13, 14 y no sé algunos de los chicos que estaban más adentro que han sacado algo pero muy, muy flojo bueno un lindo pique a la media hora de llegar más o menos pues nada nada pero y aparte eran padres mini muy flojitos y todos los chicos que estaban alrededor mío ninguno sacaba nada así que bueno volviendo para San Isidro me quedan unos 35 40 minutos más para remar calculo aparte se levantó un poquito de viento no es mucho pero cada tanto se ven como estas ráfagas de viento entonces me 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 frenan no vengo mal porque vengo a un ritmo entre 4 y 5 kilómetros por hora a la ida hice un promedio de 7 lo que pasa que había corriendo a favor y no había viento la clave en los hitos top en los kayak que les pesca es cuando hay viento no dejar de remar si vengo con una palada fuerte y con ritmo lo que tengo que hacer es bajar bajo la intensidad de la palada sigo remando despacio y eso va a evitar que entre el viento y la corriente haga derivar el bote fíjense estaba para allá ahora estoy apuntando para allá es importante mantengo un ritmo de palada más o menos fuerte de acuerdo a mi estado físico despacito una palada una palada tranquila pero no dejo nunca de remar y dejo de remar además de que el viento hace que el bote derive se frena y después me cuesta más trabajo volver a agarrar el mismo ritmo que traía lindo día lindo día para remar lleno lleno todo eso no sé si se va a dar hasta acá hay algunos yates también pero son estos veleros es el canal costero o costanero ahí tienen agua los veleros como para como para navegar tranquilos el río de la plata lo que tiene es que hay zonas donde no hay profundidad no hay nada nada acá no sé qué profundidad a ver acá esto es de profundidad cero y estoy a 150 metros de la costa bueno gente me ven que da unos 200 metros no tengo la costa acá pero tengo que ir en diagonal en realidad un poquito más adelante y llego y 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 Fiscalicé, tres pescados había. ¿Quién ganó? Ganó Claudio. ¿Y se llevó cuánto? Se llevó 2.600 pesos. Había 4.200 pesos de premio, se llevó 2.600 y después el Chiqui que ganó 1.600. ¡Qué grano el Chiqui! Sí, el Chiqui se ganó y están comprometidos para el asado. Me regaló otra tablita más, que la vamos a llevar también en alguna travesía y tu tablita. Me sirve mucho, la tengo en travesía y vas a ver que la tengo en los videos. Así que bueno, Gastón. Cortá la carnada, la tablita esa viene genial. Sí, buenísimo. Bueno, Gastón. Éxitos. Muy buenos los videos. No dejes de hacer videos, que están saliendo buenísimos. Gracias, Gastón. ¿Te diste mejor que vos? Por supuesto. Yo no he dicho, ya con que diste un poco ya me supera ampliamente. No importa el feriado, no.